Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en el cuarto episodio de Zenith, comenzamos Bueno pues estamos no se donde, ya sabéis que hemos entrado ahí como en una puerta rara, es que no se Ya sabéis que descifrando el dilema, el puzzle del anterior gameplay pues nos ha atrapado este sitio Lo que quiera Dios que sea este sitio, fijaos además que ahora ya la vista ha pasado de ser desde arriba, bueno pues aquí avísate simplemente tercera persona, no sé si esto simplemente es el zoom de aquí y ahora cuando pasemos esta sala se verá la vista normal Joder, inquietante Preocupante Oh Dios, joder que susto me ha dado, alarmante Va tío, me acabo de tener que luchar contra eso No Pero Dios mío Vale, esto es sí Pero y aquí como se, quiero decir Que leñazo me ha dado Coño Pero si he hecho una mierda, un segundito He tomado ahí una poción Buf 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 Bueno Estoy hecho una auténtica mierda Buf 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 Ya, buah He caído tío Buf Bueno pues nada Tendremos que, menos mal que esto se carga la partida Vamos a ver si nos logramos superar este Este torito bravo Pero vamos que esto es un mal rollo tío Está muy guapo esto de inquietante Preocupante Alarmante Está muy guapo esto de Va tío, es que este es un Este es un bichejo tío Venga tío Venga Venga Mira como estoy ya tío Ya sepa que me sirve el mana Obviamente Mira que leñazo Son una barbaridad de ellos No No Todos No 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 Eh, pero Uff Vamos 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 Tengo que mirar a ver cuál es el Me tiene que haber puesto de acceso directo el mana Fijaos como está ya de vida Está muy tocado Vale, lo hemos conseguido Ya no eres tan chulo, eh Oh, Houston Eso es muy truquero Mierda Coño, este es el ¡Ahí está! No se nos muere ahora Wendell A la carga Joder Un logro desbloqueado en Steam Arcanólogo Eso ha estado cerca Nos temimos lo peor Cuando te absorbió el portal Estoy bien ¿Cómo me habéis encontrado? El emperador mencionó que sentía el cetro Le pedí que me indicara una dirección aproximada Y empezamos a demoler paredes con el golem Así que la fuerza bruta sí que habría servido para algo Después de todo Has reaccionado muy rápido Me habéis salvado la vida ¡Qué inconveniente! Ahora tendré que compartir la gloria Eso era una broma, mordí No creí que fuera a ver el día Casi no lo ves Ahora que nos hemos asegurado de que Wendell está bien Quizá pueda ayudarnos con esta Con esa otra inscripción El cetro debe de estar cerca Va, tío El ejército, ¿eh? ¿Cuántos pagan por estar ahí tiesos con la cara de mala leche? ¿Pero qué estás? Deja empezar a los soldados Ya es lo que te tienes que hacer Por favor, apúrate, mago Si la reliquia está aquí No podemos dejar que caiga en manos de los elfos Estoy seguro de que habrá un montón de tiempo Para charlar durante el vuelo El vuelo de vuelta a casa Bueno, vamos entonces para acá Bueno, vamos a hablar por si acaso con... No, tú no Arbus, ¿qué haces? Abre la puerta, mendrugo Veamos Si buscáis el cetro del juicio Debéis buscar dentro de vosotros Pues el verdadero juicio reside en el corazón bondadoso Oh, no No me digas que es otro de esos Pueriles pseudo-tesoros moralistas Tranquilos, era coña No es momento para tus bromas, idiotas Me encanta este calabronazo Pero venga, ahora en serio Sé que el cetro está ahí detrás ¿Lo noto? Sí que lo está Las inscripciones, la pared Están diseñadas para aislar su energía mágica Pero puedo abrirla con las palabras adecuadas A ver Reclamamos el juicio Nos declaramos dignos de alcanzar la verdad final Y destruir al enemigo Ah, pues joder Hemos acertado Ahí a la primera Por fin Tras tantos siglos El cetro del juicio vuelve a ser Del imperio Parece que es seguro cogerlo Creo que el demonio era la última prueba Bien Parece que vuestro trabajo ha acabado entonces Dejad el cetro ahí Nosotros nos encararemos del resto ¿Os encontráis bien su esplendor? Sí, solo que Cuando se ha abierto la puerta Es como si hubiera tenido un vacío en mi mente Durante toda mi vida hasta ahora El vínculo de sangre es real Estoy conectado al cetro Si se me permite un consejo Quizá el cetro Se escondió por una razón El ritual de la apoteosis promete poder Pero los detalles están perdidos en la historia Debemos ser cuidadosos Yo también soy mago progresor Conozco los peligros de la magia Pero estamos en guerra con la homogénea Y perdiendo de mala manera Necesitamos un as en la manga Entiendo, solo digo que deberíamos tener cuidado Con una herencia divina Solo deberíamos intentar desbloquear su poder Como un último recurso No se preocupe progresor Para eso está el infinigón Haremos lo que deba hacerse Por supuesto criterio Su gente ha hecho un enorme servicio al imperio hoy Creo que es hora de las felicitaciones Ciertamente, este triángulo ha conseguido Un enorme hazaña hoy Argus Gwindel Es bien sabido que las llaves del futuro Están enterradas en el pasado Tus logros en el campo de la arconología Nos llevarán a entender mejor La era del mito Y se ha cargado al puto demonio gigante Y te has cargado al puto demonio gigante Por todo ello Yo te declaro oficialmente Progresor del infinigón Te concedo también acceso completo A nuestros archivos Y libertad y apoyo total En todos tus proyectos Enhorabuena Gracias criterio Gracias su esplendor Breka Stormhand Tus innovadores diseños e ingenio Brillan incluso en estas circunstancias Y muestran gran habilidad mecano-mágica Me encanta ese golem suyo Quizás podamos iniciar la reproducción en masa Con unos cuantos ajustes Estoy de acuerdo Pero ella no lo va a supervisuar Breka Te voy a transferir al equipo de desarrollo Del proyecto Ortaumico ¿El proyecto Ortaumico? Eso es Quiero decir Gracias criterio A ver ahora con Mother Kai Mother Kai Borkroft Tus méritos previos ya te forjaron un nombre Por lo que estaba preparada para un nuevo éxito Aún así has liderado este equipo de forma admirable Y me ha impresionado tu rápida reacción e intuición Ante una nueva forma de magia He estado buscando un nuevo paradigma Felicidades Yo No lo voy a decepcionar Espléndido Si esto pinta bien Si esto pita bien Y ganamos la guerra Quizás añade unos cuantos títulos nobiliarios Sobre los territorios conquistados para ustedes ¿Eh? Ja ja Tenéis un futuro brillante ante vosotros Bueno A ver qué pasa ahora Siete años después Qué guapo tío ¡Pocionero! ¡Pocionero! ¡Socorro! Bostezo Bueno Ese maldito sueño otra vez Y qué porras es ese ruido Debería haber encendido hasta ayer ¿Qué es esto? No recuerdo haber estado experimentando con pociones de necrosis ¡Oh espera! Es el estofado de ayer Antes de abrir la puerta Mis mundialmente conocidas pociones O más bien las pociones que saqué en días En mis días como aventurero No me puedo creer que aún las esté vendiendo No voy a abrir la puerta Ahora la abriré Primero voy a investigar por aquí Mis mundialmente conocidas pociones Más buenas Bueno, esto Que sí La chimenea La trampilla de desperdicios Ahí es donde tiro las pociones defectuosas Directas a la cloaca O creo que es la cloaca Esto estaba aquí antes que yo Tomos alquímicos Llenos de recetas para curar la mayoría de enfermedades El insomnio lo curan Eso lo garantizo Mi laboratorio útil para mezclar pociones y hacer dinero Bueno Pues ahora sí Vamos a abrir la puerta Y a ver qué es lo que quieren Aún no ha abierto la tienda ¿Cómo? Pero si ya ha pasado el mediodía ¿Cuándo se supone que abre? Cuando sea que se me pase la resaca Por favor pocionero Es un asunto de vida o muerte Vale, vale Pase Oh, gracias, gracias Y bien ¿De qué se trata? Es Misanshi El amor de mi vida Agoniza entre terribles sufrimientos Oh, ya veo Así que es serio de verdad ¿Es su marido? ¿Su hijo? Oh, mi querido Misanshi ¿Qué voy a hacer yo sin ti? Cálmese Tengo todo tipo de remedios Desde el típico envenenamiento A la A la A la petrificación Incluyendo raras formas de enfermedades Maldiciones y Mi pobre Misanshi Tiene unos terribles gases ¿Gases? Sí Sus lastimeros y amaullidos Me llenan de angustia ¿Maullidos? Disculpe No estamos hablando de su marido, ¿verdad? No Misanshi es mi gato Un gato Con gases Un asunto de vida o muerte, claro Por supuesto Me pondré a ello ahora mismo Despertarme con Esos salidos Está totalmente justificado Dadas las terribles circunstancias Sabía que lo entendería Y tanto que lo entiendo Tan solo Déjeme comprobar mi laboratorio A ver qué puedo hacer Bueno, pues mezcla una poción Para el cliente Este es el laboratorio Teóricamente Despertarme por un gato de mierda Vale Argus respira hondo Mantén la compostura Hay que trabajar para ganarse los garbanzos A ver La poción para los gases Solo me queda media dosis No es suficiente Aunque Hay algunas pociones Que usan ingredientes parecidos Quizá podría improvisar Aún tengo un poco de poción De aliento de fuego Que contiene sustancias parecidas Además de un elixir Oiram Que puede que sirva Me pregunto si mezclándolo Con una de ellas Por ejemplo Poción de fuego Poción de Oiram Vale, vamos a hacer este No sé Fuente de vitaminas natural Quizás se marea un poco Pero nada grave Supongo Aquí tiene Tan solo haga que mi sushi Se beba esto Se encargará del problema Y asegurará que su gato Crezca fuerte y hermoso Mil gracias pocionero ¿Cómo se lo podré compensar? Su gratitud Su gratitud Es suficiente Eso Y doscientos radiantes Es guapo Aquí tiene Me voy a casa ahora mismo Sí, sí Adiós Bueno Ya tenemos ahí Doscientas monedas Ya está Bonito y simple Si la necesidad es la madre De la invención La pereza debe ser Su tía abuela Qué buena Imagino que ya que me han despertado Antes de que mi resaca Se disipara No hará daño Empinar un poco el codo Para aplacarla Voy a ver a Windrop A la taberna Bueno pues Dice que hablemos con Windrop Entiendo que aquí ya no haremos nada En cuanto encontremos Un punto de salvado Pues ya Tres, cinco minutos Diez minutos No más Tres, cinco minutos Pues ya lo dejaríamos por aquí Guau Que sea la última vez Que vuelves a casa En ese estado Te dejo solo cinco minutos Y ¿Tú qué estás mirando pocionero? Eh Yo ya me iba Eh Paran Tengo una poción de silencio En oferta Por si te interesa Pues Vépetela tú A ver si Te hace cerrar la puta Boca Argus Bastante hiciste Ya que Al convencerme De tomar solo una ronda más Oh Paran Tú antes molabas Voy a grabar aquí De todas formas Vamos a seguir unos minutos No puedo entrar por aquí Me imagino No Vale Donde puedo entrar Es donde aparece señalado Vale Vamos a ver Antes de ir para allá Voy a venirme por aquí ¿Qué cojones? Hola pocionero Creo que ahora mismo No necesitamos tu ayuda Para ningún envío especial Aún estoy esperando El último pago Eso tienes que hablarlo Con el jefe No conmigo Prefiero Dejar que se acuerde el mismo Muy listo El pocio Eh pocionero Vecino Quiero hablarte Sobre lo que ha pasado A mi árbol ¿Tu árbol? ¿Te recién ese Tocón reesquemado De ahí? Ayer mismo Ese Tocón reesquemado Era un patriarca dorado Tan alto como mi casa ¿No sabrás nada al respecto? ¿Por casualidad? Oh ya veo Parecen las artes oscuras Del inesperado En persona El inesperado No vino A mi casa La semana pasada Quejándose sobre Como los pájaros Cantando En las ramas Le distraían Al mezclar pociones Eso es muy noble Por su parte Debe ser un demonio Muy paciente Menuda jeta tienes Esta me la pagas Gwindel Este sabotaje Lleva tu nombre escrito No se de que me hablas Alfred Nota mental El herbicida Muerte negra Ha sido un completo éxito Joder Para ser un juego Indie gráficamente Es chulo Bonito abrigo Gracias Pociones ¿Quién compra pociones señor? Yo también vendo pociones Así que no estoy muy interesado Vale vale Te las vendo a precio de coste Ha sido una semana muy floja Y tengo demasiado stock Déjame ver Claro Y estoy ahora Vacío de todo Vale Por ahora Claro Me lo dejo a 50 Pero tengo 385 Y este anillo Vida Más 6 Bueno Ya veremos Que compramos Porque seguramente Lo hagamos el siguiente gameplay Ahora simplemente Vamos a mostrar Un vistazo a todo Aquí será para armas Espadas Espadas de calidad Espadas enormes Espadas gigantescas Me preguntaba De donde salían Todos esos adolescentes Que se pasean Por ahí Con espadas gigantes Es un derecho De la coalición Poseer armas Para defenderse De la homogenie Suena usted Subversivo ¿Está siendo subversivo? Por mi puedes venderles Espadas a los adolescentes Y trabuquetes A los niños de teta Larga vida A la canciller Y todo eso ¿Quiere comprar equipo? También tengo cosas Que no son espadas Para pacifistas Quejicas como usted Déjeme echar un vistazo Pues un poquito Para ver Que es lo que venden Bueno Todo esto está muy bien Pero bueno Todo tiene su precio Y demás Y ya lo digo Ahora mismo No voy a vender nada No voy a comprar nada Windro Ah mira Pues con este Tengo que hablar yo Mira quien viene Argus Windel Maestro mago Y pocionero Extraordinario No esperaba verte de nuevo Después de todo Lo que pimpaste ayer Bueno Es que me encanta El día del Fénix Después de la guerra Con los elfos Y la puñetera contienda Desesperada Tres años de paz Bien merecen un brindis ¿Seguro? Porque nunca pareces Muy feliz durante la fiesta Solo engulles alcohol Como si no hubiera un mañana Es que añoras el imperio O algo ¿Para qué iba a añorarlo? La coalición siempre tiene Impuestos más bajos Sobre la guerra Con eso ya se han ganado Mi amor patrio Y hablando de guerra Oye Acaba de llamarte Maestro mago ¿Quiénes coños son estos? ¿Por qué preguntas? Estamos intentando Irrumpir en las ruinas De las montañas Creemos que hay un mago En la ciudad Que podría ayudarnos ¿Una ruina? ¿En las montañas? En realidad me ha llamado Cabestro vago Una broma privada Y eso ya sabes Porque estoy todo el día aquí Empinando el codo Y a verlas venir y tal La verdad es que sí Que suenas como si estuvieras borracho Si sabes de algún mago Envíanoslo Vamos a dejar la ciudad pronto Con o sin mago Por supuesto Buena suerte con vuestras cosas Argos Viajes misteriosos en las montañas Es porque simplemente Estas estirando las piernas ¿Quién quiere aventuras Si puedes pasarte la vida Bebiendo afrodisíacos Falsos jefes mafiosos Orcos ¿Eh? ¡Shh! Te dije que cerraras el pico Sobre lo de los orcos Grindo es un cabrón orgulloso Y si algún Tabernero idiota Empieza a alargar Que yo le vendí una cura Para la impotencia Estoy muerto ¡Joder! Y tratándose de Grindo Seguramente tú tampoco Acabarías muy bien parado ¿Estamos? Vale, vale Lo pillo ¿Sigues queriendo esa birra? ¡No! Ya no estoy de humor Voy a dar un paseo Tengo que encontrar a esa mujer No me gusta eso que ha dicho De las ruinas de la montaña Bueno Es bueno vivir tiempos de paz Tenemos suerte De que el inesperado No llegase a Gelebren A Gelebren Y la ciudad permanezca intacta Hola Windel ¿Qué tal la resaca? ¿Cómo sabes que tengo resaca? Porque no estás borracho ¡Joder! Quizá estaba intentando Ahogar mis penas Demasiado últimamente Creo que Debieron ahogarse hace tiempo Pero deben estar Muy bien conservadas Con todo el alcohol Que hay ahí dentro ¡Nah! Este tío que corre Nada Y este Es uno de los que vinieron En Claude Vale Antes de Meterme en nuevos fregaos Grabaremos la partida Pero no sin antes Bueno Voy a grabarla ahora Estaremos nada Dos minutines más Voy a ir hacia el otro lado Para ver que no hay nada raro Vale Estos son dos de los que venían Con lo cual no voy a hablar con ellos No se vaya a ser que la lie ¿Vale? ¡Eh Argus! Recuperándote de la gestión de ayer ¿Eh? Algo así El día de Fénix siempre es bastante bestia Desde luego La canciller Hizo bien en Fundar la coalición Cuando el viejo Murió El viejo imperio Se fue al garete No soy su mayor fan Pero al menos Odia la magia No me la imagino Acabando como el emperador Sulsper Suficiente para mí Ya Supongo que para mí también Ya nos veremos Lee ¡Oiz! ¡Oiz! El inesperado El monstruoso demonio genocida Sigue inactivo Después de que las fuerzas De la coalición Y el infinigón Lo abatieron hace tres años Su paradero Sigue siendo desconocido Y se recomienda A los aventureros Que no se mezclen en esto ¡Oiz! ¡Oiz! Ah, vale El vándalo Vaya, me lo he saltado Pensaba que iba a decir Exactamente lo mismo Tres años después Del fin de la contienda Desesperada La coalición del Fénix Por fin ha restaurado Las carreteras a la costa ¡Oiz! ¡Oiz! El canciller Swathlin Transmitió un mensaje De esperanza En su discurso Y felicita A todos los ciudadanos De la coalición Por su duro trabajo Para reconstruir La sociedad Después del colapso Del viejo imperio ¡Oiz! ¡Oiz! Otra vez El cetro imperial Sigue perdido Ahí va Los magos del infinigón Han ofrecido Una gran recompensa Cualquiera que ofrezca Información De fiar Sobre su paradero ¡Oiz! ¡Oiz! Estoy no sé A ver si se pasa Aquí algo raro Se han vuelto Se han vuelto a ver El fos de la homogénea Patrullando la frontera sur Se rumorea Que planean reiniciar Las hostilidades Y revivir El conflicto sepultado La compañía De caravanas Carnagio Está contratando Mercenarios Si hay alguien interesado Diríjase Al señor Gardus Todos los orcos Son bienvenidos ¡Oiz! ¡Oiz! El inesperado Y monstruoso Demonio genocida Sigue inactivo Vale Ya está Esto ya está todo dicho Va Tío ¿Qué dices? ¡Mira! Si es que me meto En jaleos Y mirad Al final Que bien me ha salido esto ¡Joder! Está bien Que haya cositas De estas ¿Eh? Pues mira que bien Porque no me he comprado La armadura Y es una de las cosas Que se supone Que debería de hacer Primero la guerra Con los elfos Después la contienda Desesperada Uno creería Que los malditos magos Intentarán relajarse Y disfrutar de esta paz Que Tempelus nos ha dado Pero nunca aprenden Disculpe señorita Sobre esa puerta Que mencionaba antes Era esta Con la que tenía que hablar Mierda He avanzado Tío He mencionado una puerta Supongo Que debo haberlo hecho ¿Por qué? Esto Es simple Con curiosidad Ya veo Pues es una puerta Brillante Excavada en una roca Que interesante ¿Y saben lo que hay dentro? Pareces horriblemente Curioso al respecto ¿Eres o no eres un mago? Nah Solo soy el pocionero local Hmm ¿Sabes lo que yo creo? Hola Don Windel Joder Oh no Esa voz no ¿Cómo va el todo? El que faltaba Hola Mondo Muy bien ¿Te importa? Estábamos hablando De una puerta en las montañas ¿En serio? Que buena idea Serían grandes mascotas Tan pequeñas y peludas Y con esa nariz larga Seguro que las venden Ni a buen precio Mondo Hablamos de una puerta En las montañas No de importar Bus arañas Jajajaja Ay Dios mío Haznos un favor a todos Y vea que te viene En el oído ¿Qué quieres Mondo? So quería decirle Que digno su loción Al jefe La probó ayer Acordaros La loción que era Para la impotencia Quiero recordar ¿Loción? ¿Qué loción? Te vendí una poción No una loción Tenía que beberse La puto sordo Los cojones No me digas Que él ha Que se ha refregado Por Sí Así van las lociones ¿No? Oh mierda Que bueno Se la he echado en el pelo Tío Bah Flipa Sí claro Yo vigilaré Que no la pierda Vémonos Don Windel Mierda 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 ¿Problemas? Ni te lo imaginas No quiero yo pensar Sea para la impotencia Y se lo echa en el pelo Como terminaran los pelos Jajaja Así que Es verdad Que eres Solo un pocionero Sí Oh vaya Supongo que tendré que seguir buscando Entonces Ningún mago caería tan bajo Como esto Oye Muy amable No dejes que te distraiga Nos vemos señor vago Menudo día de mierda Primero Esta me tome en todo En cuenta en el escondite Y ahora esto Mejor vuelvo a la tienda Y recojo mis cosas Si me doy prisa No debería tener problemas Para llegar a la ruina Antes que ellos Y si Grindo realmente Ha usado mal la poción Será mejor que me largue De la ciudad igualmente No creo que me quede mucho tiempo Antes de que pase Eso Madre mía Hombre encapuchado Bonito abrigo Gracias Ya sabéis que hay Cualquier cosa detrás De cualquier situación Con lo cual No cuesta nada Meterse por aquí A ver si hay algo O no hay na Eh Mira y un cinturón Fijaos Yo a este paso No va a hacer falta Comprarme nada En la tienda Eh Bueno Eh ¿Y eso? ¿Puedo entrar? ¿Cómo puedo acceder ahí? No puedo acceder Al parecer No Vale Bueno pues teóricamente Tenemos que entrar en casa En la tienda Mejor dicho Para marcharnos Y ir a por esa A esa ubicación Vale Pero eso ya lo haremos En el siguiente gameplay Coño Bueno Voy a salvar por si acaso No va a ser que la lié Ese es el El de la tienda de antes Que no me hacen ni puñetero caso Pero igual Me dan alguna misión O alguna cuestión Venga pues nada Grabamos por aquí ya la partida Perfecto Espero que lo estéis disfrutando Muchas gracias a todos Y venga Nos vemos sin falta En el siguiente gameplay Hasta luego Está chulo esto